Hay un señor que está en huelga de hambre, señores, porque no lo dejan salir de Cuba. Y está en huelga de hambre porque hay más de 200 cubanos que son regulados, se llama el señor Guillermo del Sol, y no pueden salir si tienen un pensamiento político diferente, si hacen activismo, incluso si hacen periodismo independiente, pues tampoco pueden salir del país. En este caso hay más de 200 cubanos que no los dejan salir, ahí tienen periodistas, líderes, opositores, activistas, sindicalistas, artistas, da igual lo que hagas, pero si tú tienes una posición independiente del Partido Comunista o frontal en contra del Partido Comunista, pues sencillamente no te dejan salir del país. Y se hizo un tuitazo este jueves a las 7 de la noche por los regulados. El hashtag es NiUnReguladoMás, pero usted, si está viendo este video ahora, puede tirar su tuit con ese hashtag NiUnReguladoMás o hashtag prohibidos o hashtag regulados para protestar por esto, que es una violación al derecho humano de movimiento que tiene cualquier ciudadano dentro de su país. Usted tiene derecho a moverse dentro de su país, a establecer su residencia dentro de su país, donde usted quiera, y tiene todo el derecho del mundo a salir y entrar de su país sin que nadie se lo impida. Esto es algo muy significativo porque en la Constitución del 40 no hacía falta pasaporte para entrar a Cuba y mucho menos para salir. Ustedes, los cubanos ni los extranjeros necesitaban ningún documento para entrar a Cuba ni para salir de Cuba. Esto es algo que es increíble. Esas fronteras abiertas que tanto la izquierda comunista y socialista y otros que no son tan comunistas ni socialistas piden, pues eso existía en Cuba. En la malvada república antes de 1959, las fronteras de Cuba estaban abiertas. No hacía falta pasaporte para entrar ni salir de Cuba. Y cualquier cubano, por supuesto, podía salir de Cuba cuando le diera la gana sin que lo regularan. De hecho, ibas y te pasabas el fin de semana en Miami o almorzabas en Miami y regresabas a Cuba. Porque aunque ellos se han empeñado en decir que la república antes de 1959 era un desastre, no lo era. Tenía cosas malas que mejorar como cualquier país. Y además en una época que el mundo entero estaba muy convulso y la mafia y la violencia era algo común en todas partes, no solamente en Cuba. Y eso se solucionó en todas partes sin tener necesidad de llegar a una dictadura. Se solucionó en Estados Unidos, se solucionó en Europa, se solucionó en algunos países de Latinoamérica como Chile, como Argentina. Bueno, Argentina más o menos. Pero bueno, la violencia, esa violencia se eliminó en casi todos los países con el pasar de los años. No hacía falta tener una dictadura de 60 años que destruyera todo el país para eso. Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.